Mi capricho es ley. Y te gustan más en el peinado. Yo no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y si trabajas el pelo, pues estás haciendo algo nuevo de la piel. Y si trabajas el pelo, pues estás haciendo algo nuevo de la piel. Entonces, yo lo quiero criticar, solo quiero combatre el peinado. Si trabajas el pelo, pues estás haciendo algo nuevo de la piel. Y te gustan más. Y te gustan más. conmigo de amor no quiero tu amor quiero una conversación no quiero tu amor apágate de mis ojos lo que te gusta es gritar el churro apagate para nadar pero sigue en su dirección el cuerpo se va a hacer ay ya te me gustaban la pasión de mi amor me gustaban mi exagerada de mi deduto del chiquito que había dado pero no, no en serio seέ no lo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!